Por todos los diablos marinos, no se ven más que guitarras y rockeros. No se ven más que gente aburrida que no quiere mover el bullete. Y aquí queremos mover el bullerengue. Te esperamos en Arrosadía, con este magnífico barco que va a traer la diversión. Un barco en el que nos hemos aliado la gente sin futuro. Los hijos de los nadie, los que sudamos, los que olemos, ¿verdad? Queremos que vengan a la gran fiesta en la calle, gratuita y comunitaria. ¿Que cuándo? ¿Que cuándo lo tengo que hacer? Sí, pero que... Dile, ¿dónde es? Vale, es en Arrosadía. Mañana a las 7 tenemos la gran fiesta en la calle. Merengue Sol, One One Co, Merengue Reggaetón. Todo en la calle, muchachos. Y no te lo puedes perder. También tenemos el domingo, bajamos desde las 12 con una magnífica Second Line. Y os preguntaréis, ¿qué es una Second Line? Un momento. Eh, lléve mis ojos. Una Second Line es esto. No te lo puedes menear. Y ni te lo puedes perder. Ven aquí, al barco en el que cabemos todas. ¡Animas, Haités! Ha, 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 ha ¡Gracias!